Quedó truncado, sí, quedamos en lanzamiento. En los poquitos días, bueno, surgió este tema del cese de las actividades por el tema que todos sabemos. Habíamos firmado un convenio con Carla Falá y Seguros Colón, un convenio, a mi parecer, y por lo que venía viendo, uno de los más importantes de la provincia. Y bueno, quedó todo truncado y quedó con también la cancha, iniciando la segunda cancha en el Pérdico Atlético Sur. Tema que estamos terminando de todas maneras y después, bueno, analizaremos cómo hacemos para poder cubrir los gastos que va a llevar, obviamente, la realización de la segunda cancha con la empresa de Titón, pero tenemos que afrontarlo con lo que viene, que va a ser dificilísimo. Hay que afrontar las cuestiones económicas, los compromisos que vamos a asumir, obviamente, tanto con la empresa como con el tema seguro, dado que cuando se reanude esto, se van a empezar a dilumbrar los verdaderos problemas económicos que vamos a tener todos. Así que, bueno, va a ser un desafío importantísimo para nosotros, pero esperemos que pase pronto y siempre y cuando nos podamos seguir cuidándonos, ¿verdad? No, 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 la temporada para nada la damos por terminada. Creemos que falta muy poco para que se empiecen a reactivar las actividades. Vemos la circulación de gente, es muchísima. Creo que la misma gente va a llevar a que esto vaya teniendo un cese progresivo, pero cese al fin y vamos a buscarle la vuelta para poder reanudar las actividades deportivas con los cuidados que nos impongan y que sea necesario para la salud de todos. Nosotros con el tema de las empresas, son con... Si bien las empresas nos aguantan, por decirlo de alguna manera, pero se van realizando pagos parciales que salen del bolsillo, obviamente, de lo que estamos encabezando la Liga. No podemos dejar a las empresas colgadas y los compromisos que teníamos asumidos, tenemos que cumplirlos. Obviamente estamos esperando siempre que llegue una mano salvadora al Estado, que en estos 10 años que cumplimos justamente en este 2020, nunca llegó lamentablemente, pero esperemos que se apiade alguno de nosotros que pueda tender una mano por el bienestar del deporte, sobre todo.